hola personas bonitas de youtube como han estado espero que super bien en esta ocasión vengo a traerles un chat que es el chat de youtube y pues si les gustaría verlo los invito a que se queden la primera pregunta dice ¿cuál fue el primer canal que te suscribiste en youtube? el primer canal que yo me suscribí creo que fue de Floritere que es una chica que hace manualidades aquí en youtube 2. ¿has cancelado tu suscripción a algún canal? que yo recuerdo no, nunca cancelo suscripciones 3. ¿te has quedado sin ideas para grabar? al principio si no sabía ni que grabar pero siempre veía vídeos y algo se me ocurrió 4. ¿te importa el número de suscriptores que tienes? sí, la verdad sí me importa porque yo trato de estar al pendiente de cada suscripción nueva que tengo y en la mayoría siempre siempre si tengo tiempo les regreso al suscribir aunque no hagan vídeos yo me suscribo a los canales de mis suscriptores y cuando veo suscriptores menos la verdad me siento triste no me gusta perder suscriptores porque para mí cada uno es importante y me duele 5. ¿has hecho amistad con alguien en youtube? sí he hecho muchas amistades aquí en youtube 6. ¿te cae mal alguien de youtube? pues relativamente se podría decir que sí y a la misma vez que no porque solo conozco lo que veo aquí en video, en la pantalla, atrás del monitor del celular, de la computadora y muchas veces las personas pueden aparentar una cosa y en la vida real ser otra así que no podría caerme mal simplemente no compartiríamos ideales a través de los vídeos 7. ¿cuál es el peor comentario que te han dejado? pues no me han dejado un comentario que yo considera como el peor pero me dejaron uno que se me hizo gracioso que fue que hace mucho tiempo cuando hice una colaboración el año pasado me dijeron parece Santa Claus y yo no en todo caso sería señora Claus porque no soy hombre y ese fue el comentario más extraño que me han dejado 8. ¿nomina a tres personas para este tag? pues la verdad no podría nominar a nadie porque no sé si ya los hicieron y si ya los hicieron déjenme por aquí abajo el link y pues nomino a todas las personas que no lo haya hecho y que no lo haga y que me lo dejé aquí para verlo 9. ¿crees que todo el mundo somos capaces de hacer vídeos? por supuesto que sí mírenme a mí yo nunca en la vida pensé que iba a hacer vídeos era la persona con más pena en todo el mundo y aquí está 10. ¿cómo, dónde y cuándo grabas? ¿cómo? pues con una cámara como no entendí esa pregunta ¿dónde y cuándo? en mi casa y cuando hay espacio en algún lugar porque como ahorita la están construyendo de hecho ahorita estoy en un cuarto de la construcción y aquí estoy grabando que nominó mi amiga Patricia Morales mi cucha hermosa que pues gracias por nominarme ya esas serían todas las preguntas espero que no se hayan aburrido y nos vemos después bye personas ahorita de youtube los quiero